No lo veo claro, señora. Podría ser peligroso atravesar por aquí. ¿Y si regresamos? Tenías razón. No es un sitio seguro para ir andando solas. ¿Le ha enviado usted? No sé de lo que me habla es Carmen. Pero sí es cierto. Hay que andarse con ojo. Hay mucho delincuente suelto por las calles. La próxima vez que hables con quien no debes, serán tu esposo y tu hijo quienes den buena cuenta de ti. Y te aseguro que no serán tan comprensivos como yo. Esto es solo una advertencia. No te metas en mis asuntos. No sabes de lo que soy capaz. Yo de ti me cuidaría esa herida. Está sangrando mucho. Está Sangre con Ustros. Está pan terribly. Eres de laicina corresponde a escamas. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Nos os 먼 avec los múl Espanes con Laca y a Nichola! ¡Suscríbete a nuestro canal!